Nosotros, la obra más rápida, nosotros en agosto, septiembre, si Dios quiere, y empezar el 5 de enero se comienza a trabajar con las 250 viviendas. Cuando yo hablo obras inauguradas, son obras para el año 2015, que son obras muy impresionantes. El barrio San Benito, ya estamos poniendo el techo, el natatorio está muy avanzado, y en algún momento me gustaría, y vamos a invitar al periodismo, para que recorran el movimiento de tierra que se ha hecho en el traslado del basadero, que son obras realmente muy importantes. Y después, indudablemente, faltan muchísimas cosas por hacer en el Ciudad Río. ¿Su opinión respecto a este pedido de rendición de cuentas que se le hizo al secretario de Obras Públicas, bueno, por el monto de 200.000 pesos? No, eso es una cosa que ya está rendida, y en definitiva, es una intimación que hizo la tesorería al secretario. Creo que una opinión, ya está, la situación está totalmente clarificada. Y bueno, como está dentro del informe que pide el Tribunal de Cuentas, el hecho ya está totalmente consumado. ¿Ha pedido la prórroga para la presentación del informe? Sí, el otro día lo estábamos hablando con el secretario de Obras Públicas, de cualquier manera, el Tribunal de Cuentas, ellos toman, ellos tienen un periodo de que se van de vacaciones, y creo que no vuelven hasta mediados de febrero, así que todavía yo tengo tiempo y plazo como para poder presentar la nota, pidiendo una ampliación de la misma. ¿Tiene fecha para el pago del aguinaldo a los plegados municipales, Intendente? Hoy no la tengo, pero casi seguro que vamos a pagar en forma conjunta, como lo venimos haciendo siempre con el Estado Provincial. Bien, Intendente, en la jornada de hoy hubo una serie de allanamientos en bares de nuestra ciudad, que tienen que ver con el delito de trata de personas. Las chicas cuando fueron llevadas a declarar, se comprobó que tenían libretas sanitarias de clase D, y además se le habían realizado los exudados que tienen que ver esto con el municipio de Río Gallegos, cuando se habla de la lucha de la trata de personas. ¿Tenía conocimiento que se estaban otorgando todavía? No, la verdad que no, recién conozco la noticia, así que bueno, ahora en un rato vamos a hacer un recorrido con el aniversario de la ciudad, y después hablaré con la gente del área para ver qué es lo que pasó. ¿Está el tanto del robo de equipos informáticos en la dirección de tránsito municipal? No, yo no tengo la versión, no sé si, no he visto absolutamente nada, ni denuncias, así que bueno. Hay una denuncia de la segunda. El carrerón también combustible, decían que se habían robado. Bueno, se dicen tantas cosas, si hay las denuncias, y si hay responsables la pagarán, decir, entonces, si hay las denuncias, que me parece que es una cosa que corresponde hacer, y si hay responsables la pagarán como corresponde. ¿Y también era un reclamo de esta semana última, la gente que ha querido ir a pagar sus impuestos, cuestiones allá en el juzgado? Sí, tuvimos un problema con la informática, hubo un inconveniente esta semana que ya ha sido solucionado. ¿Otro de los principales reclamos sigue siendo el bacheo, Intendente? ¿Pudo tomar contacto? Le dije recién que si hay una materia pendiente, que hay muchísimas cosas que faltan hacer en la ciudad de Río Valle de Costa Dalia. ¿Hay algún plan previsto para subsanar esto? Sí, nosotros vamos a través, recién termina el año, y yo calculo que antes del invierno tiene que estar medianamente todo terminado. Gracias.